Así que soy mamón, que bendición Si, bien mamiti Pero va a llegar el tiempo donde despeguemos del corazón de los padres Solo cuando nos casemos Todavía no, aleluya Entonces De temprana edad también Dios comenzó a usarme Predicando por todo el país Fue el Señor quien lo hizo Porque nada hacía presagiar lo que hoy día estoy viviendo en mi vida Con el Señor de forma ministerial En ese tiempo no existía nada de esto de las redes sociales Ni de publicar frases Ni que alguien te viera en un canal de YouTube Y fuese bendecido con un mensaje que tú publicaras Nada de eso existía Así que cuando en los primeros tiempos En los tiempos del Fotolog, del Messenger ¿Lo recuerdan bien? En ese tiempo Dios comenzó a inquietar mi vida Para tener una vida diferente al resto Yo dije Yo no quiero ser como Mis demás compañeros y amigos de la iglesia Que andaban fijándose en otras cosas Bien Que vengamos a la iglesia no significa que estemos alineados con Dios Yo estaba en un lugar Donde la mayoría de mis amigos de la iglesia No estaban ni al metro con Dios Entonces ese era un problema Porque o te alineabas a ellos O te alineabas a Dios Pero yo decidí alinearme a Dios Y entender que Dios había planeado para mí una vida no convencional Una vida diferente Una vida extraordinaria Una vida que Él había diseñado para mí Así que comencé a viajar Luego estuvo la televisión Y luego todas las cosas que hoy día estamos viviendo Vengo de un viaje de Ecuador Estuvimos un mes predicando arduamente por casi todo el país Dios nos proveyó una agenda que estaba prediseñada Pero el Señor se volvió loco Y cada vez que íbamos a un lugar Salían cinco lugares más Y cada vez que íbamos a la selva Nos invitaban para entrar más al interior de la selva amazónica Para seguir predicando Así que Dios fue increíble Ahora estamos durante una semanita en Chile Vuelto loco Hoy día es un día kamikaze Porque estuve ministrando ayer Ministrando en la mañana Hoy día ministrando en la tardecita Y ya después de este día Yo hubiese querido estar todo el día acá Disfrutando la palabra del Pastor Eric Canican ¿Cierto? Del Pastor Eric Pero no puedo Yo voy volando a predicar hoy día en la tardecita a otro lugar Ministrar Y así Y el lunes ya nos vamos a Argentina Así que Dios ha sido muy bueno Y me encanta esta vida loca Que Dios diseñó para todos nosotros Porque no es exclusivo para uno ¿Cierto? No es solo para los que visten camisa Y pantalones de vestir No es solo para ellos No es solo para los que hablan como Pastor de enlace No es solo para los que estudiaron teología Homilética, hermenéutica y todas las néuticas ¿No? Es para los que disponen su vida Eso es Para los que disponen su vida No para los que aparentan ser espirituales Sino Los que deciden ser espirituales Hay una diferencia Tremenda en los que aparentan ser espirituales Y los que deciden ser espirituales ¿Qué es lo que Jesús quería decir Cuando nombraba la palabra Y ustedes serán mis discípulos? Ve y te invito a ser parte De mi equipo de discípulos ¿Cierto? Cuando Él comenzó a recolectar Su equipo ¿De qué se trata este término? ¿Qué significa ser un discípulo? Bien Discípulo Es Aprendiz Eso es Un aprendiz No hay mayores Significados Aprendiz Padawan Estudiante Pero sería un estudiante No bajo una como visión Occidental como la nuestra ¿No? El occidental Solo se conforma con Estar en una clase presencial y ya Ser un discípulo Significaría ser un estudiante Las 24-7 de nuestra vida Porque discípulo Tiene que ver con Compartir vida Solo cuando Logramos compartir vida ¿Cierto? Aprendemos ¿Bien? Esa es la como visión Del reino Es la como visión De Jesús A eso se refiere Jesús Cuando Nombra el Término Disípulo Disipulado No es Una reunión Como esta Disipulado No es La reunión Que tienes En tu semana El día martes O el día jueves Y escuchas Romanos 8 Y todos Haciendo el estudio bíblico Eso es un estudio bíblico Que no está mal Está perfecto Lo necesitamos en nuestra vida Pero no es Disipulado Pero si bien Todos Le llamamos Disipulado Pero no es Disipulado ¿Qué rayos Es Disipulado? ¿Qué rayos Es ser un discípulo? ¿Será Escuchar Dos horas Una palabra Conceptual y teórica? No Disipulado Es Vida ¿Bien? Entonces El término Disípulo Significa ser Aprendiz De la vida De alguien Era muy habitual En los tiempos De Jesús Muy muy habitual Que el rabí El maestro Estuviese acompañado Por aprendices ¿Quiénes son fans De la saga De Star Wars? Solo yo ¿Cuántos niños ratas Hay en este lugar? Yo también Soy un niño rata Amén Con todo mi corazón Y bueno Bueno ahí se representa Muy bien Cierto que Significa Ser un aprendiz ¿No? Si lo ven bien El Padawan Está siempre Con su maestro Yedi Y no tan solo Comparten ciertos Congresos O eventualidades Sino que Comparten vida Y así es como El Padawan Aprende a usar El sable de luz Esto pasa Esto pasa No tan solo En las sagas Pasa también En la cultura hebrea Donde Solo cuando Un discípulo Disponía a su vida A estar con el rabí Este era llamado El discípulo Y esto sigue pasando Hoy En los tiempos Siglo 21 2018 Estamos Recién en los primeros días De este año ¿No? Expectantes están ¿No? Si yo estoy muy expectante De vivir Un año sorprendente De Dios Pero todo tiene que ver Con esto Con que significa Ser discípulos ¿Bien? Porque discípulos Lo vuelvo a repetir No es Atender una clase conceptual No es No es Entender conceptos teóricos De la palabra Es vida Solo cuando recibo vida Entonces logro ser Un aprendiz ¿Bien? Eso es Tengo otro ejemplo también En la iglesia pasa mucho Que Quieren aprender piano Con el tío Franco Entonces El alumno llega Diciéndome Tío Franco Yo quiero Aprender En 5 minutos Todo lo que usted Aprendió En 10 años ¡Ja ja! Pasa mucho también Con los diseñadores ¿No? Porque cuando le hacen Una pregunta A los de diseño gráfico ¿Sí? Ah ¿Y cómo se hace esto En Photoshop? Sí Pero ese diseñador Aprendió 5 años A usar Photoshop No lo vas a aprender En 5 minutos Pero nosotros Amamos eso Los tutoriales De 5 minutos ¿Cierto? Mientras más poco Mejor Aleluya Mientras menos tiempo Presencial Yo dedique Mejor Bacán Lo aprendí ¿Bien? Diga conmigo Pero eso Tiene que cambiar Si el alumno Si el estudiante Alumno no Porque significa Ser sin luz ¿No? Si el estudiante Decide Pasar tiempo Conmigo Tiempo Con el instrumento Entonces De seguro Va a ser Un buen pianista O lo que quiera Aprender ¿Sí? De eso se trata Si tú dispones Tu vida A pasar tiempo Con quien Has decidido Aprender Bien Ni siquiera Estamos hablando De Jesús Estamos hablando De un maestro X Vas a aprender ¿Sí? Por eso quiero que Ahora si Vaya conmigo A Juan Juan 8 31 Dice Dijo Entonces Jesús A los judíos ¿A quiénes? A los judíos Que habían Creído en Él Otra vez lo voy a leer Dijo Jesús A los Judíos Que habían creído en Él Jesús le está hablando A gente neófita No Gente Que sabía Judíos Dice Si vosotros Permaneciéreis En mi palabra Seréis Verdaderamente Mis Disípulos Lo voy a volver a repetir Dice Jesús A los judíos Si vosotros Permaneciéreis En mi palabra Seréis Seréis Verdaderamente Mis discípulos En español Es Si permanecen En mí Serán Llamados Verdaderos Disípulos Esto deja entrever Que hay Verdaderos Y falsos Y falsos Disípulos Gente De real Y gente Porquería Eso es Nosotros no somos Porquería Por supuesto que no Bien Si vosotros Permaneciéreis En mi palabra Jesús Hablando A los judíos Seréis Seréis Verdaderamente Mis discípulos El 32 Dice algo Muy especial Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres Es decir Lo que dice Jesús Es Si permanecieran Si ustedes Judíos Deciden Permanecer En mi Serán Verdaderamente Mis discípulos Y si son Verdaderamente Mis discípulos Conocerán La verdad Y la verdad Los hará Libres Que está Hablando Jesús Es Jesús Hablándole A gente Ortodoxa Es Jesús Hablándole A gente Que sabe La ley Que conoce La ley Porque Jesús Está dándole Esta charla A gente Que sabía Lo que era Un discipulado A gente Que sabía Lo que era Una vida Cierto De reino Lo sabía ¿Por qué Jesús Está dando Esta charla? Esa es mi pregunta Porque No habían Entendido El término De ser discípulos Y hoy Dios En este congreso Viene a hablarnos Tal cual Como en ese entonces A los judíos No hemos Entendido Como iglesia El verdadero Término De ser Llamados Verdaderamente Sus discípulos Y sabe Por qué Porque ser discípulos No es venir A un congreso No es disfrutar Una eventualidad Ser discípulo Es tener La vida De Cristo Internalizada En nuestra vida Eso es La manifestación Del reino La manifestación Del reino De su vida En nuestra vida Nosotros tenemos Un cúmulo De sermones Mira Sermones No nos faltan De hecho Hay mejores Sermones Que este Y mejores Predicadores Que este Predicador Puedes Prender Youtube Y ver Miles De miles De sermones No nos faltan Sermones De seguro He escuchado Esta palabra Mil Quinientas Veces No nos faltan Sermones Que es lo que nos Falta La vida De ese Sermón En nuestro Corazón Eso es La vida De Dios Cuando Entendemos Que Dios No está Detrás De creyentes Y entendemos Que Dios Está detrás De discípulos Entonces Nuestra Conmovisión Debería Hacer Las cosas Cambia Este 2018 Tiene Que suceder Algo Importante En nuestra Vida Los años No cambian Todos dicen Feliz año Nuevo Feliz año Nuevo Feliz año No es Feliz año Nuevo Hay una Fracción De números Que cambian Pero Si tú No cambias El año No cambia Tienes que Determinarte Y decidir Hoy No quiero Seguir Viviendo La misma Porquería Espiritual Que vivo Todos los Años De mi Vida ¿Cómo? ¿Por qué Está diciendo esto El pastor Franco Si yo Vengo A la Iglesia Todos Los días No te estoy Hablando De la Iglesia No te estoy Hablando De lo que Hace Ministerialmente No te estoy Hablando De eso Te estoy Hablando De que Hay Mucho Más Hay una Vida Del reino Que es Extraordinaria Y que no La vas A experimentar Si no Decides Ser Un Disípulo Luego Luego de que Jesús Le da Esta charla A los Judíos Diciendo Si vosotros Permaneciéreis Entonces serán Verdaderamente Mis discípulos Jesús dice Y conocerán La verdad Y la verdad Los hará libres Pero esto De y conocerán La verdad Lo dice Después De y serán Verdaderamente Mis discípulos Es decir Si tu no eres Verdaderamente Su discípulo No conoces La verdad Y si no Conoces La verdad Entonces Hay ausencia De libertad En nuestra vida Y es por esa Razón Que hay mucha Gente que viene A nuestras reuniones Que no es libre Viene más Atada que el Gadareno Si Levanta sus manos Llenas de Goyetes Y se escuchan Los golletes En la dimensión Espiritual Tu levantas Porque hay gente Que grita Con alevosía Si yo quiero Ser libre Pero en verdad En su corazón Está diciendo Amo Con todo mi corazón Mis cadenas Me encantan Mis cautividades Me encantan Mis presiones Y si usted sigue Enamorado De sus presiones Y sus cautividades Usted no va a ser libre Por más que lo declare Con su boca Por más que nos paremos Cinco o seis pastores Acá de sus favoritos ¿Cierto? Menihinda Anteer El Cash Luna Goku ¿Cierto? Todos ahí puestos En fila Oran por ti No viene el cambio Tu vida No viene a la libertad ¿Por qué? Porque la libertad No tiene que ver Con lo que hace Un hombre por ti No tiene que ver Con lo externo Tiene que ver Con lo interno Cuando tú decides Cuando tú decides De forma interna Ser un discípulo Entonces las cosas cambian ¿Bien? Entonces Jesús Hablándole a los judíos Está rompiéndole el mate A la gente A la gente de esa época Ey No me importa Si ustedes conocen La ley No me importa Si la aprendieron De pequeños No me importa Si se sabe En el Pentateuco La Torá Que se yo A mi lo único Que me importa Es que aquello Que leyeron por años Lo vivan Eso es Dios no está detrás De cuanta Biblia Sabemos Si lees o no Los libros teológicos Dios está detrás De que aquello que lees Lo vivas Eso es Si tú estás viviendo Aquello que lees Bien Pero si te estás llenando De conocimiento Y eres un almacén De sermones Y palabras proféticas Venga Óreme aquí por favor Óreme aquí por favor Óreme aquí por favor Y voy a todos los congresos Del año en Chile Óreme aquí por favor Óreme aquí Pero no hay ningún Cambio sustancial En tu vida No hay ninguna palabra Aplicada entonces Andé puro pintando el mono O sea En el nombre de Jesús Te digo Anda a lavar Eso es ¿Por qué no le da Un fuerte aplauso a Jesús? Si permanecen en mí Eso dice Juan Si permanecen en mí Entonces serán Verdaderamente Mis discípulos Esto también nos deja Entrever otra cosa Si permanecen en él O sea Podríamos también Permanecer en otras cosas Claro Claro Porque el término discípulo Es un aprendiz de vida ¿No? Es estar Eso significa Disipulado Estar con el maestro Si tú no has determinado En tu vida Y en tus años Que tienes Estar con tu maestro De seguro Estás con otra persona O con otra situación La pregunta es Porque Porque Si Jesús No es tu maestro Es decir No tienes tiempos Con él ¿Quién Es Tu maestro? Porque Siempre tenemos Un maestro No es que yo decido No tener un maestro No, no, no Hay un dicho Que debería estar en la Biblia Que dice Dime con quien andas Y te diré quien eres Si no Mi mamá me decía Siempre A ver A ver tus amiguitos Pero mamá Si yo soy maduro Amén Hay un gozo ahí atrás Mamá Yo soy maduro Yo soy Cristiano de Ríal Mamá Así le decía Yo te dije Que era terrible ¿No? Entonces Mi mamá me dijo Este Dicho Mira O sea Dime con quien andas Y te diré quien eres Porque es Inevitable Inevitable Que No hayan cosas Que se te peguen Estando con una persona ¿Se entiende? ¿No? Tú puedes influenciar Yo sé que sí Tú puedes ser luz Yo sé que sí Esa es La bandera del cristiano Pero también sé Que hay cosas Cuando Tenemos tiempo Con la gente Hay cosas Que se nos pegan Díganle a su hermano Al lado Enchúfate Eso es Entonces Jesús Hablándole a los Judíos Ey 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 Yo sé que ustedes Conocen la ley Ah es como un rap ¿Ey ey ey ey? Yo sé que ustedes Conocen la ley Es que Jesús Era rapero También Entonces Si vosotros Permaneciéreis En mi palabra Seréis Verdaderamente Mis discípulos O sea Si permanecen Es decir Yo quiero Judíos míos Amigos Yo les estoy explicando Esto Eso dice Jesús Que salgan De donde están Permaneciendo Y permanezcan Y permanezcan En mi Si ustedes Deciden Permanecer En mi Entonces Solo entonces Serán Verdaderamente Mis discípulos Y si son Verdaderamente Mis discípulos Les tengo Algo maravilloso Un plato Maravilloso El plato De la verdad Van a cenar Verdad Y ese plato Es tres cuartos Es rico Una carne Vuelta y vuelta Esa verdad Que van a comer Los va a ser libres Eso es lo que Necesitamos Un año 2018 Empapado De cambio Y de libertad Porque Dios Está chato De gente que llora Y no cambia Porque llorar No es cambiar Llorar No es arrepentirse ¿Cuántos están cansados De ser tocados Pero no transformados? ¿Cuántos congresos Más tienen que pasar Para que te avispes En lo que Dios Tiene para ti? Es Dios Diciéndote Una vez más Una de las tantas veces Que te ha dicho Ey Reacciona Porque hay una vida Que diseñé para ti Pero para que la vivas Debes decidir Ser mi discípulo Debes decidir Ser mi discípula Para que vivas Lo que yo dibujé Para ti Tienes que entrar En mi presencia Eso es ser valiente Eso es ser valiente Decidir No contaminarse Con la comida del Rey Eso es ser valiente No doblegar las rodillas Ante el sistema Eso es ser valiente Eso es ser valiente Estás tentado Al ver pornografía En tu celular Viendo mujeres Desnudas por Instagram Entonces Sé que no tengo Que hacer esto Y te comienzas A transformar Y sales de la pieza Rompe el celular Con el martillo Cállate diablo Entonces sales de ahí No No Yo decido Ser santo Yo decido Valientemente Ser consagrado Para ti Esa es la generación Que Dios quiere buscar Una generación Que decida Se determine No dependa De la espiritualidad De otro Porque eso es lo que hacemos Ore por mi pastor Por favor Siento no Que fome Ora tú solo viejo Aprende a orar Aprende a leer la palabra Eso es Si permaneciéres En mi palabra Seréis Verdaderamente Mi discípulo Y solo siendo Mi discípulo Conocerás La verdad Y la verdad Te hará libre Te estoy entregando Hoy La receta Para tu libertad Porque ya te creo Pedir perdón Una vez Por lo mismo Ya Diez veces Por lo mismo Ya Treinta veces Por lo mismo Pero cinco años Ocho años Cabréate Si o no Entre nos Cabréate Hay un momento Donde uno Tiene que decidir Jesús Jesús Recolectando Su equipo De discípulos Que no eran discípulos En ese entonces Eran pescadores Cobradores de impuestos Que se yo Muchas labores Dice la palabra textual Usted lo puede leer En los evangelios Y dejando Sus redes Le siguieron Y dejando Sus redes Le siguieron Voy a volver a repetirlo Y dejando Sus redes Le siguieron Hubieron otros Quieren con Jesús Pero Déjame enterrar A mis padres Nada que ver Un dato freak Entre paréntesis No es que Jesús No quiera que enterremos A nuestros padres Nada que ver Lo que está diciendo Ahí ese judío Incircunciso Era Señor Yo sé que tú Me llamaste Pero déjame hacer Mi vida Deja que pasen Treinta Cuarenta años más Y después Cuando mis padres Mueran Y yo los entierre Ahí te sirvo ¿Cuántos de esos Hemos sido Nosotros Muchas veces Déjame hacer Mi vida Cuando yo termine Todo esto Que tengo que hacer Ahí te sirvo Yo sé que tú Tienes un pastorado Para mí Yo sé que tú Tienes un ministerio Pero cuando Tenga sesenta Setenta años Ahí Ahí úsame Porque ahora Estoy preocupado Por olear Ahora como que Estoy preocupado De la universidad ¿Me entiendes? La universidad Mis proyectos personales Jesús Yo sé que te quiero Decir Pero como que Estoy preocupado De estas cosas ¿Me entiendes? Pura tontería Vijo Porque el reino No se posterga Hay una generación Que hoy día Te necesita Sí Hay una generación Que hoy día Te necesita Estamos tal cual Como el periodo De jueces En el periodo De jueces En el pueblo Israel No habían reyes Entonces Dios Se vio la necesidad De levantar Hombres y mujeres Para alinear Al pueblo Corregir al pueblo Dirigir al pueblo Ayudar a la generación Tal cual Como en ese tiempo Hoy se ha levantado Un tiempo De jueces Y Dios quiere levantar Aquí Hombres y mujeres Profetas de jeans Y zapatillas Gente que invada Con la presencia De Dios Su ciudad Dios está deseando eso Que hombres y mujeres Hoy decidan Sí, sí, sí Esto que está hablando Este cabrón Chico me encanta Yo voy a decidir Ser un discípulo Voy a decidir Ser una discípula Un hombre Una mujer de Dios Para bendecir Mi generación Para bendecir Mi generación Y dejando Sus redes Les siguieron Hay algo muy Peculiar Que sucede Con los judíos Porque se parecen Mucho a nosotros ¿Sí? Uno no tiene Que tomar esta postura De Hoy que lata Los judíos Si nosotros Tenemos Esas mismas Actitudes En Romanos ¿Cuántos han leído El libro de Romanos? En Romanos Sucede algo Bien importante Porque Pablo Comienza a hablar De parte de Dios Inspirado por el Espíritu Y dice Aquí hay un problema Cabro Aquí hay un problema Porque Los judíos Ustedes Chiquillos Yo sé que conocen La ley En Romanos Está ocurriendo Ese problema Los judíos Se jactaban De la ley Así Oye O se la atoraba Mira Yo fui circuncidado Y caminaban con La circuncisión En la mano Mira Fui circuncidado Tú no Entonces Pablo comienza a decir Eso es un problema Porque Dios No está interesado En tu circuncisión Dios no está interesado En que te sepan La ley Y que la pregones Si no la vives Eso es Los judíos Eran bastante especiales Porque estos Más ortodoxos Decían Estoy ayunando Entonces publicaban En Facebook No me molesten Durante una semana Por compromisos espirituales No le diré que Pero comienza con A Y termina con O Jaja No hay que ver O sea Si tú pregonas Tu ayuno En Facebook ¿Qué estás haciendo? Pero hay gente así o no? A eso hay que bloquearlo De Facebook Bloquearlo Si usted va a hacer una ayuda Al hospital Entregar una cajita de mercadería No va a hacer Aquí con los pobres Nada que ver A eso hay que bloquearlo Si o no Está conmigo Bloqueo Bloqueo Pare Hay otras cosas Que se pueden mostrar Por supuesto De parte del Señor Pero Pero bien Se trataba de De la intención Del corazón de los judíos ¿No? Ese corazón de los judíos Era Era de humano ¿Por qué estos judíos Eran así? Porque no entendían El concepto De ser discípulos Cuando tú entiendes El concepto De ser un discípulo Actúas como Jesús Y cuando actúas Como Jesús Entiendes el corazón De Jesús Y el corazón de Jesús No es para sí Es para el reino Es para otros Ese es el corazón De Jesús Y ese tiene que ser El corazón De esta generación Entonces Pablo dice En Romanos capítulo 2 Estoy chato Eso dice Pablo Estoy chato Porque Dios No está detrás De los oidores Sino de los hacedores Y luego 2 28 dice Porque no importa La circuncisión De la carne Sino la circuncisión Del espíritu Es decir Él estaba anunciando Proféticamente Que se levantaría Una generación Que no andaría Pregonando Publicitariamente Su circuncisión O su santidad Porque él entiende En ese tiempo Imagínate En ese tiempo Él entendía Que la vida No consistía En parecer espirituales Sino en ser espirituales De eso se trata El evangelio En ser espirituales Yo te voy a desafiar Viejo A ser espiritual A ser espiritual Te voy a desafiar Tengo 23 años Y he ofrendado Mi vida Y mi pastorado Al reino Yo no quiero Tener una vida convencional Tengo 23 años Soy bíblica Una mujer Me ha costado lágrimas De sangre De seguro Porque soy humano Y no robocop Pero eso Ha traído a mi vida Una tremenda bendición Ser valiente Me ha traído Una tremenda bendición No doblegar mis rodillas Donde otros Doblegaron sus rodillas Eso me ha traído Una tremenda bendición Eres dichoso Eso es Bienaventurado El que no anduvo Un consejo de malos Bienaventurado El que no se sentó En sillas de escarnecedores Ese es Bendecido El que hace de la ley Su deleite Y su delicia Ese es Un árbol que prospera Su hoja no cae La pregunta es ¿Por qué Hay años? ¿Por qué Hay temporadas Donde nuestras hojas Caen? Donde nos secamos ¿Por qué Hay áreas En las cuales No somos libres? Porque no hemos Entendido El concepto De ser Sus discípulos Discípulo es Y dejando Sus redes Les siguieron Les siguieron Les siguieron Hoy te desafío A dejar tu red Y seguir a Jesús Seguir a Jesús Te desafío A dejar tu red Este año Y seguir a Jesús Si sabes Que una relación Te está provocando Pecar Chao Adiós Te desafío A dejar tu red Te desafío A dejar tu relación Te desafío A dejar ese trabajo Que sabes que no tiene Nada que ver con Dios Te desafío A dejar lo que sabes Que tienes que dejar Porque te impide Avanzar en el reino Te desafío Te desafío Te desafío Que buena palabra Amén 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 ¿Cuántos tenemos? Ya son cero minutos Ya nos vamos Aleluya Cinco minutitos ¿Cuántos han sido bendecidos Por Dios? Amén Y desafiados por Dios Amén Mira aquí podría haber estado lleno Pero mira siéntete privilegiado ¿Sabes por qué? Porque has sido escogido Te llegó el boleto Obrado de Willy Wonka Eso es Eres parte del equipo De valientes Que va al frente En la batalla Con diferentes misiones Pero solo una bandera La bandera de la santidad Del avivamiento De la convicción De pecado Una bandera De arrepentimiento Esa bandera No una bandera Que aparenta Una vida espiritual ¿Viste? Una vida que es Cuando tú te enfrentas A alguien que es Es que te llega a dar terror Viejo Que este viejo es Es de real Sé de real Sé de real No sabes la bendición Que es Sé de real Libertad ¿Qué bendición es? Poder hablar algo Y tener la libertad En tu conciencia De que todo lo que estás predicando Lo vives Eso es increíble Pero cuantos años Predicando Me ha pasado también Muchas veces Amén Cuanto tiempo Predicando Sin vivir Siquiera Un versículo Pero eso Hoy tiene que cambiar Si vosotros Permaneciéreis En mi palabra Seréis Verdaderamente Mis discípulos Hay algo que sucede Con la verdad Diga conmigo La verdad Y con esto Terminamos ¿Cuántos recuerdan Los centros Kodak? Los más viejitos Aleluya Bien Para todos Los jóvenes Open Mind Que no tuvieron Fotolog Y esas cosas Bien Las fotos antes Las ibas a revelar A un centro Bien No tenías la foto Si no la revelabas Así que había que Pegarse el pique Al centro Llegar al lugar Kodak O lo que revelara La foto Y tú ibas con tus rollitos Aparte Los que uno tiene Padre santo Pero este año Estamos flacos Lo declaramos Entonces Tú Ibas con tus rollitos De la cámara Porque tú Tú comprabas rollitos ¿No? ¿Te acuerdas? Tú comprabas rollitos Que estaban como en blanco ¿No? Luego que las sacaba Las fotos Que no Ni siquiera podía verificar Si la foto estaba buena Solo las sacaba Esta Bien Y había que esperar A la otra semana Para poder tener La revelación De la foto ¿Bien? Pero había una acción Que uno tenía que hacer En el centro Kodak Estar allí Hablar con la gente Llenar el papel Pagar ¿Si no? Y luego ir otra vez Recibir el rollo Y ver las fotos Que no conocías Como habían quedado Pero verlas ¿Bien? Hay algo Que pasa también En lo espiritual Muy parecido a esto Y es acerca De la revelación ¿Qué es revelación? Y yo siempre lo explico Con esto Porque tiene que ver Con el mensaje Que estamos hablando Dice la palabra Y la verdad Los hará libres Es decir Que cuando tú eres Un discípulo Se te revela la verdad Porque una cosa Es que conozcas la verdad Y otra cosa Es que se te revele La verdad ¿Bien? Una cosa es que la conozcas Teóricamente Porque eso está lleno Dijo Está lleno de gente así Gente que conoce Muy bien Tengo compañeros En el instituto teológico Que son capos Te sentáis con ellos Te hablan en griego En arameo En hebreo Pero no viven nada De la verdad Que estudiaron Que estupidez Más grande Si vas a estudiar algo Y no lo vas a palpar Que estás estudiando Viejo Que hacía acá Si o no Nada que ver ¿Me entienden no? ¿Me entienden mi molestia? Entonces Si verdaderamente Somos sus discípulos Entendemos que La verdad se nos revela No tan solo la conocemos Como los judíos Recibimos la revelación Entonces Hay algo Sobrenatural aquí Si yo hoy decido Ir al centro Kodak De su presencia Voy con lo que leí ¿Cuáles son tus rollos De la cámara? La palabra ¿Viste? Porque hay cachado Que yo A mi pasaba Cuando yo era más niño Que leía la Biblia Y empezaba Pero no entendía nada Había leído Cuatro, cinco, seis capítulos Dije Oh, aleluya Sí Leí todo el Génesis Mamá Mi mamá me preguntaba ¿Y cómo? Viste No había entendido nada ¿Cuánto leí la palabra Sí? ¿Solo yo? Sí, bueno Ya reconocí mi pecado Entonces Otra cosa Porque yo lo hacía Para cumplir Mi mamá me decía Es que no sales A jugar a la pelota Si no lee la Biblia Y no me la explica Entonces eso era un calvario Para mí Un calvario En serio Te lo digo delante de Dios Era un calvario Mi hermano siempre ha sido capo Él es abogado En quinto año Ya está listo El Cristo ya se había leído La Biblia nueve veces En Reina Valera Terrible fome Pero yo la sufría Yo la sufría Aparte ¿Qué músico lee la palabra? Nadie Justo en el corazón Fuertes declaraciones Fuertes declaraciones Así que Dios Tuvo que transformarme Porque usted sabe Cuando el músico nace No lee la palabra Pero cuando nace El espíritu Otra cosa Juana Rosa Entonces 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 Escúchame bien Era un calvario para mí Lo están pasando bien Yo también Después están todos Invitando a un churrasco Más pupa Aleluya Entonces Dios te usa profeta Entonces Era un calvario para mí Así que yo leía así No entendía Viste Conocimiento de la verdad Pero no la revelación De la verdad Pero cuando entendí esto Dije No Yo tengo que ir Al centro Kodak De su presencia ¿Qué es? Encerrarme en el cuarto Poner un cuaderno Al lado de lo que iba a leer Decirle a Dios No cacho nada De la Reina Valera Así fue Mis primeras oraciones No entiendo nada Pero quiero entender Quiero un tiempo Con tu presencia Comencé a buscar a Dios Y Dios Comenzó a visitarme Y la pepa Se me abrió Y hasta Juan 3.16 Transformó mi vida otra vez Lo había escuchado Cientos de veces Comencé a releer Las historias Que me contaban En la escuela dominical Que decían Ay que fabia La historia de Juaná Pero cuando yo la leía Decían Esto no lo había entendido Viste Es que se te reveló La verdad Antes la conocías Pero como que ¿Qué es esto? Es la verdad La verdad revelada Pero solo eso pasa Cuando tu disposiste Tu vida A cerrar la puerta A apagar el Facebook Decirle a tu hermano Cállate Porque voy a estudiar La palabra Déjate jugar play Déjate jugar lol Sentarse en la pieza Buscar al Señor Pasar un tiempo Con Dios Viste un tiempo Viejo Una horita Viejo Yo empecé De a poquitito Cinco minutos Cache que ya había orado Treinta segundos Y siete minutos Se me acabaron las palabras Así Porque así todos empiezan Pero después Era un momento Interminable Ya no quería salir De la pieza Me encantaba Buscar el Espíritu Santo No había nadie No estaba sacándome fotos Aquí Aquí orando Nada que ver Era un tiempo mío Con Dios Viste Por primera vez Franco estaba aprendiendo A no parecer espiritual Franco estaba aprendiendo A ser Espiritual Entonces me di cuenta Que tenía que ir Al centro Kodak Y eso es lo que estaba Haciendo en mi pieza Estaba poniendo Los rollos Sin revelar Señor no entiendo Nada Es como cuando tú Bajas al centro 4 No entiendo nada Necesito que reveles La foto Y había veces Donde Dios No me contestaba Donde Dios No me hablaba nada Pero cuando buscaba Una semana Esto recibí Mamá Esto recibí Esto recibí Es eso Solo cuando dispones Tu vida A ser un discípulo Dios se revela A ti De forma sobrenatural Solo cuando dispones Tu vida A ser un discípulo Si no eres discípulo No hay verdad Y si no hay verdad No hay libertad Señor Jesús Este no es Un sermón Más Este no es Un sermón Más Señor Esta palabra Va a florecer En mi vida Este año 2018 Señor Jesús Oramos Señor Y declaramos Tu presencia Tu Señor Renovándolo todo Transformándolo todo Espíritu Santo Oramos Y declaramos Señor Jesús Que tú estás trayendo Una transformación Sobrenatural Dios A nuestras vidas Declaramos Señor Jesús Que algo Sobrenatural Está sucediendo Esta tarde En los hijos De esta casa Algo Sobrenatural Está sucediendo En los hijos De este lugar Señor Jesús Señor Jesús Sé Señor Nuestra plenitud Sé Señor Nuestra delicia Y nuestro deleite Señor Queremos tener Un año Señor En el centro De la revelación Kodak espiritual Es decir Un tiempo Un año Con tiempos Contigo Un año De tiempos De intimidad Un año Señor Jesús Lleno de tu presencia Lleno de tu palabra Un año Señor Jesús Diferente No pareciendo Ser algo Que no somos Sino realmente Viviendo Y palpando Tus verdades Y los conceptos Sobrenaturales De tu presencia Vamos Abre tus labios Allí donde estás Y si tú estás atrás Y no has podido Pasar adelante Levanta tus manos Cierra tus ojos Entrégate a Jesús Dile al Señor Este año Tiene que ser diferente Este año 2018 Lo que cambia No es el número En el calendario Lo que cambia Es mi cosmovisión Lo que cambia Es mi corazón Lo que cambia Es que hoy Decido dejar mis redes Y seguirte a ti Con desesperación Con pasión Con fervor Con locura Y seguirte a ti